Hoy visitamos la planta constructora para conocer los avances de la nueva tribuna. Nosotros en esta planta lo que hacemos es todo lo que es la estructura interna del premoldeado, todo lo que es el prearmado. Acá se maneja todo lo que es acero de constricción ADN y acero de malla, que es un acero 500. Todo lo que nosotros usamos para lo que es estribos y demás es un acero de calidad superior, estamos hablando de un acero 500. Todo lo que es en barra es 420 y en general son armaduras de gran diámetro. Acá se arma todo, todas las armaduras están soldadas, todas están numeradas y se hace todo un control. Hay una exactitud muy importante en todo esto. Nosotros no tenemos tolerancias grandes. Por eso mismo justamente va todo soldado entre sí. Por lo tanto, el acero que usamos nosotros es acero soldable. No es un acero común de construcción, sino que es un acero soldable. Entonces, nosotros planteamos, aparte de lo que es la planilla de armadura común, son todos esquemas de armadura que en base a eso se hace el plano de estos esqueletos. Después de esto, así como está, vámonos. Ahí es donde es llenado con hormigón. Entonces acá es simplemente el esqueleto lo que se maneja siempre tensado. Todavía sin pretensado. Todas estas piezas son las piezas que figuran en el plano, que es lo que nosotros mandamos. Dana hace en la oficina técnica, vienen acá, cargan y después los muchachos fabrican esto y rotulan cada elemento que después tiene una posición determinada dentro de esa columna según los planos. Las columnas son esas, son verticales, nada más que ahora las ves horizontales, digamos. Van a ir las columnas, después van a ir las vigas y después van a ir todas las graditas arriba. Ahí los muchachos están en el proceso de armado y después ahí ya tienen columnas terminadas. Hay justo una armadura de una grande, para que tengan idea del tamaño que tiene. Por ahí no se aprecia acostada. El día que esté levantada es monstruosa esa columna. Básicamente la armadura que vimos antes allá, viene en camiones, la traemos acá y se pone dentro de este molde. La idea siempre con los moldes es poder cambiar la menor cantidad de piezas posible y lograr, digamos, todas las combinaciones que se necesiten para la obra. Esto, los muchachos están terminando de armar, de posicionar todos los moldes y después se produce el hormigón en las plantas hormigoneras que vimos allá. Se trae el hormigón mediante unos transportes de hormigón y se vierte el hormigón. Se vibra, se vibra para que el aire salga del hormigón. Se tapa con lona y se le da vapor. Con eso nosotros logramos una resistencia mínima para poder desmoldar de un día para el otro. Esta es la ventaja del premoldeado de hormigón que nos da la posibilidad de hacer una pieza todos los días. Esta es la etapa final de la fabricación. Es el lugar donde se almacenan las piezas terminadas. Esta en particular es una de las columnas, de las 26 columnas que conforman los pórticos de la nueva tribuna. En este sector, a medida que se vayan fabricando, van a ir haciendo estoqueadas todas las columnas para después ser transportadas a la obra. Esta columna está, claro, está preparada para ser insertada dentro de las bases que en este momento se están realizando en el club. Es un tintero, se le llama, es un espacio donde se colocan simplemente apoyadas las columnas estas que están acá empotradas dentro de la base que se está ejecutando. Las columnas van armadas junto con el resto de la estructura para que se puedan ir sosteniendo, que son las vigas que las unen y sobre el final las vigas principales que son las que reciben las gradas, propiamente dicha, que son las losas de la grada. La viga superior y las dos columnas conforman pórticos. Esos 13 pórticos van unidos con vigas, vigas que van en un sentido y en el otro sentido. Y sobre eso las losas que conforman los tres entrepisos. Ahí hay tres niveles, ahí se puede apreciar el apoyo del primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. O sea, uno es el entrepiso que va a ir para uso no de estadio, sino para un uso social o deportivo. Y después los dos niveles de ingreso a las tribunas. El ingreso a la tribuna inferior y a la superior. Esos son los tres niveles. La verdad es que hoy es un día muy especial porque, bueno, hace muchos años que nosotros soñamos con tener esta tribuna, esta construcción. En particular, para mí es un gran proyecto, un proyecto muy deseado de hace muchos años. Y verlo hoy, que se está construyendo, obviamente todavía no está montado. Quizás la etapa que estamos haciendo ahora no es la que más se luce, pero bueno, esta realmente es la tribuna que todos estamos esperando. Así que creo que esto ya está en marcha. Una profunda emoción. Esta es la parte, digamos, de la baranda del pasillo, la parte inferior del sector de gradas. Esta es la terminación que se ve desde el lado de la cancha. Esa es la parte última del cierre. Y a partir de ahí, en ese pasillo, la parte superior, suben lo que son las gradas. Todos estos elementos son en total 12 que van alineados con esta terminación. Y ya estos paneles ya van a estar listos, digamos, esta semana. Y es así como se monta. Estos elementos tienen 6 metros 46 en total, que es el módulo que tienen las gradas entre los fondos. A mí me llena de orgullo formar parte de este momento. Esto potencia nuestro estadio, potencia la imagen del club. Estamos bien con los tiempos, con los plazos y queremos poder transmitir y que los socios sepan que esto está en marcha, está en pleno proceso y que falta poco y que va a quedar increíble.